Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Endless Space 2 jugando con el Imperio. Y bueno, en el anterior episodio estuvimos mejorando todos estos nuevos sistemas que teníamos en Delfinus, Kiris y el nuevo sistema adquirido de la civilización Mavros, que es el sistema Gemini. Tiene ahora mismo 4 de población, así que hay que aprovecharlo, hay que darle un poquito de caña. Así que bueno, lo más interesante de este capítulo es que ya lo he grabado. Pero resulta que se ve que o le di mal al botón de grabar o me troleó muchísimo el programa. Pero no hay absolutamente nada grabado, así que nada, vamos a regrabarlo de nuevo. Bueno, ya ni me acuerdo de lo que hice por sistemas. Pero bueno, vamos a empezar por Gemini, que por cierto está especializado en zonas industriales, así que perfecto, porque es lo suyo. Así que muy bien, vamos a ir a hacer redes de drones, por supuesto, para mejorar un poco el tema industrial. También la infraestructura y la red de transporte. Y luego podríamos, este tiene límite 5, así que realmente de población tampoco, podríamos ponerlo de siembra. Siempre estaría bien porque nos da algo de comida, pues siempre es mejor que nos sobre, que mejor que zozobre, que zofalte. Ya lo decía aquel chiste, así que mejor que zozobre. Y así que eso, vamos a por la realidad cerebral, pues bueno, está bien, o sea, lo voy a dejar al final porque realmente no tenemos, tenemos aquí ciencia en este planeta, pero bueno. Por cierto, control de función de onda. Es que, ir, que fuéramos a por el tema de, ¿dónde estará? A por el tema de planetas congelados. Uy, control, aquí está, control de función de onda. Aquí está, bueno. A ver, tenemos que desarrollar por aquí, pero, también tenemos que desarrollar lo de las finanzas industriales porque estamos muy mal, muy mal del tema. Bueno, bueno, nos va a ir bajando, os lo aviso porque yo ya, esto ya lo he jugado, así que os lo aviso. Va a ir bajando y hay que tenerlo en cuenta. Vale. Bien, Academia de Descubierta, muy bien. Y hemos conocido una nueva civilización, la primera civilización que conocemos, y son los Bodiani. Y nuestra iglesia los aceptamos, son así como muy religiosos. Vale, fin del evento, aumento de la población de la Unión Imperial, perfecto. Ya hemos hecho la modernización de nivel 2 en, aquí en Caelum, así que son muy buenas noticias. Vamos a hacer un colonizador, y lo que podríamos hacer también, a ver, estábamos haciendo... Colonizador, vamos a hacer también una nave de exploración. Ah, patrulla. Y luego vamos a meter el tema supermercados, que nos va a dar dinerito, 3 por población, que es bastante. Va a tardar mucho, pero va a ser súper rentable, porque aquí tenemos el grueso de la población de todo el imperio. Tenemos 9 de población. También en Delfinus, que por cierto, vamos a tener que mandar... De hecho, creo que la voy a ir mandando. O no. ¿Mándola una Venator por allá? No. Lo que voy a hacer va a ser terminar el blindaje eficiente, y a partir de ahí, hacer un nuevo diseño de nave... Para la defensa de los sistemas. Sí. Y luego ya más adelante iremos a por una nave un poco ya más mejorada. Así que lo que podríamos hacer, antes incluso de todo eso, sería... Bueno... Sí, vamos a hacerlo. Es que tengo una duda existencial muy grande. A ver, ¿qué podemos hacer con esta patrulla? Es que... Antes, en el anterior capítulo... Vamos, en el capítulo que he grabado lo hice de otra forma, pero bueno. Creo que esta forma podría ser... Por cierto, aquí tenemos segadores, así que vamos a cargarnos a los segadores. Vamos a luchar la batalla y me lo pienso mientras tanto, ¿qué hago con las patrullas? Porque voy a hacer dos, entonces... Vamos, bueno, tengo la otra en el sistema de Kiris, pues... A ver qué podría... Qué podría hacer. Ahí está, batalla en Kaelum. Este sistema... Tenemos lo de cámara libre, que mola mucho. Quiero ver cómo... Ah, vale, funciona así. Vale, perfecto. Están realmente lejos, sí. O sea... Es de verdad lo de distancias largas, o sea... Madre mía, sí que tarda en llegar hasta ahí. Madre mía. Aquí está. Y qué... Qué precisión, madre mía. Fijos ahí el escudo. Curioso. Mola, mola mucho. Nos mola, a mí me mola mucho esto. Cámara general, ¿cómo sería? Ah, desde arriba. ¡Wow! Anda. ¿Y puedo dirigir la órbita? No, o sea, la órbita, la trayectoria. Me imagino que no, ¿verdad? Sí, en esta trayectoria y punto. Claro, porque es la de la táctica, obviamente. Tiene sentido. Claro, aquí ya vamos a distancias medias. Y aquí la cosa está un poco... Jodida, como mola. Madre mía. Está muy chulo esto. Mola porque el planeta, si os fijáis, tiene como esta parte de aquí en plan... Como súper... Súper urbano. Parece... Tiene ahí su ligero estilo a Coruscant. Pero claro, luego ves el resto y es como... No, no, no se parece nada a Coruscant. Pero esta parte de aquí sí, mola mucho. Para los fans de Star Wars. Voy a poner la cámara automática porque si no, nos volvemos locos. Aunque bueno, ya ha terminado. O sea, le voy a meter ahí el último tiro. ¡Pumba! Tomar por saco. Dios, como mola. Parece como tablones eso de madera. Bueno, en fin, hemos ganado la batalla de KLU muy bien. No me lo esperaba, nadie se lo esperaba. Y lo que creo que voy a hacer con las patrullas va a ser... Dejar una por aquí con las... Con las anomalías y esta que se vaya a la autoexploración. Así que venga. ¿Que dónde se va con la autoexploración? Para allá. Vale, perfecto. Me parece correcto. Vale, y luego haremos otro... Un diseño y tal. De... De naves para la defensa. Vale, pues nada. Vamos a pasar el turno. Muy bien. Vamos a darle adelante. Vale, ya tenemos todo eso que queremos. Muy bien. Delfinus. Estamos haciendo realidad cerebral y luego lo de la colaboración. Muy bien. ¿Cuánto tiene Delfinus de límite? Vale, podríamos meterle un poco de lo del tema siembra. Que no tarda mucho. Bueno, tarda cinco turnos. Yo creo que incluso antes que eso podríamos meterle el tema mercados. O no. No, comida. Porque no andamos con excedentes muy grandes. Y luego mercados. Porque los mercados nos van a dar mucho más diez de aprobación. Así que eso siempre es bien. Aquí vamos a cronizar este planeta cuando terminemos. Y después de cronizar lo que vamos a meter va a ser siembra. Para tener más población. Luego por aquí el sistema Gemini está bien como está de momento. Y por aquí tenemos el supermercado. Pero, wow, fijaos que es que tenemos un excedente brutal de alimentos. Podemos meter población que vaya destino a un planeta. Así que vamos a meter uno de población que vaya, por ejemplo, ¿dónde nos podría hacer falta población? Sistema Gemini yo creo que no. Porque ya tenemos cuatro. Quizá en este sistema, porque tenemos tres de población. Y se va a aumentar con este de aquí que cuando lo conocemos. Así que vamos a mandar al sistema Kiris. Al sistema Kiris. Vamos a mandar uno de población de... Lo diré. De la Unión Imperial. Así que nada. Allá va. Tenemos un montón de titanio. Ah, mira. Ya ha llegado a su fin. Pues nada. Vamos a promoverla otra vez. Que crezca. Cosecha abundante. Vale. Pues vamos a la generación de recursos. Que esto nos va a dar mejor que la disminución del coste de bienes. Porque realmente, pues... Mejor la generación. Perder de cadena aumentado. Muy bien. Vale. La construcción completada. Y aumento el precio de los bienes de lujo. Muy bien. Por cierto. Aquí tenemos esto ya. Tenemos esto aquí. Vamos a crear una flota. Y aquí podríamos investigar anomalías. Una, al menos. Esta aquí. Que además es un planeta interesante. Porque es el... Toma, titanio. Pues que bien. Eh... Registra el corriso del paleta. Cae un 4. Cuando estés preparado para... Preparado para entregar 10 de titanio de hiperión. 10 de amante y 10 de antimateria. Wow. Eh... Puf. Eh... Pues... No estoy preparado de momento. Claro. Obviamente no estoy preparado. Además no tengo... Vale. Vale, chicos. Pero además que he tenido que... Que reiniciar el juego y todo. Porque he tenido que... 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 Que irme de casa. Así cosas que pasan. Pero bueno. Ya hemos vuelto. Eh... Vamos a empezar el turno de nuevo. Pero bueno. Básicamente. No ha salido la... El titanio aquí. Lo que pasa es que creo que no nos ha salido el evento ese. Que... Que nos había salido. Pero bueno. Ah, sí, sí. Perfecto. Si nos ha salido le damos aquí. Y... Pues... No. No nos ha salido. Vale. Pues nada. Bueno, tampoco pasa nada. Porque... Era bastante complicado conseguir la antimateria y el... Adamantio. Es bastante difícil. Pero bueno. Tenemos lo que queremos. Básicamente. Así que ahora. Eh... Lo que vamos a hacer va a ser enviar una sonda por aquí. Y... Seguramente vamos a... Eh... Crear una nueva flota. Y... Por ejemplo, este... La nave colonizadora. Llevárnosla al sistema de irus. Ese va a ser el plan. La venator que esté aquí. Esta también. Pero esta luego la mandaremos a... A explorar. De momento no. Y ya veréis por qué. Uy, justo ya acaban de pasar una nave de segadores. Vale. Muy bien. Aumento la operación gisho. Muy bien. Realidad cerebral. Vale. Sigue aumentando esto. Así me gusta. Muy bien. Perfecto. Y... Lo que... Vamos a hacer... Y vamos a hacer algo. O no. Bueno, sí. Podríamos ver si... Ya hemos favorecido a... No. Ahora sí. Ahora sí. Los industrialistas de momento siguen en el poder. Así que perfecto. Vale. Hemos terminado la investigación que nos interesaba. Que era la de los cascos. Ahora ya podemos hacer naves un poco más... Interesantes. Como por ejemplo esta que es atacante. Así que tendremos más... 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 Potencial militar. Y bueno. Lo que vamos a hacer ahora va a ser... La tecnología de finanzas astrales. De acuerdo. De esa va a tratar cuatro turnos. Y nos va a dar un... Bueno. Dos... Dos mejoras. No. Nos va a dar una mejora. Y la especialización planetaria. Que nos va a venir muy bien. Así que con la especialización planetaria. Pues... Vamos a hacer... Diferentes cosillas. Que nos van a venir muy... Muy bien. Bien. Aquí tenemos un nuevo sistema. El sistema Cheng. Vamos a echar un vistacillo. Diminuto de Mediterráneo. Bueno. No está mal. Bueno. Bleh. 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 Sin más. Vale. Este es un... Gigante. Vamos a llevar... Este aquí. Y la Venator que siga ahí. Y mientras tanto vamos a hacer una cosilla. Que va a ser... Borrar la corbeta. Vale. Que es la nueva clase que os estaba diciendo. Y hacer una Venator 2. De la clase del atacante. Esta es. Esta va a ser la corbeta. Y vamos a prepararla para... Para algo grande. Bien. Vamos a meterle... Esto que nos va a dar un poquillo de... Eficiencia... En largas y medias distancias. Esta que nos va a dar en cortas. Así que a partir de ahora vamos a... A luchar mucho en distancias cortas. También podríamos meter esto. La verdad. Sería muchísimo ataque. Pero... Nos quitaría eficiencia al corto alcance. Vamos a meterle escudos. Por todas partes. Y vamos a meterle... Puntos de movimiento. Porque los de reparación realmente solo aumentan un... Un poco más la defensa. Y tampoco creo que sea necesario. Así que este de movimiento nos va a dar tres más de movimiento. O sea... Bastante. Y eso pues nos va a ayudar a... Entablar un combate a distancias cortas. Así que perfecto. Vamos a crear ese diseño. Así que ya tenemos la Benitor 2. Que nos va a venir... The fucking mother. Bien. Aquí... Teníamos ya... No tenemos el tope por la cien todavía. Pero sí que podríamos hacer después de esto... Una Benitor 2. Que tarda lo suyo. Pero bueno. Y mercados ahí. Vale. Así ya tendríamos la defensa del sistema Delfinus bastante asegurada. También tendríamos que centrarnos un poco en el sistema Gemini. Que lo tenemos ahí un poco abandonado. Así que bueno. También tenemos lo de colonizar ceniza aquí. Vamos a... Este cuánto tiene? Cinco. Si tenía siete. Tenemos tres. Vale. Vamos a hacerlo de la siembra. Así que perfecto. Y... Vamos a meter mercados. Para aumentar la satisfacción. Vamos a mover un poquillo por aquí. A ver si usted descubre algo. Nueva civilización descubierta. Las amebas. Vamos a iniciar negociaciones para... Darle... Bueno. Elogios y demás. Vamos a aumentar nuestras relaciones. Un nuevo recurso de lujo. El Jadonice. Vale. Y ahí está el sistema Way. Vamos a echarle un vistazo. Mi terreno Tolón. Madre mía. Este es muy interesante. Madre mía. Este es muy interesante. Está bastante bien. Tiene mucha comida. Mediano Estepa. Este sistema está muy bien. Está realmente bien. Así que nos va a venir muy bien. Bueno, pues... Por cierto. Vamos a... Mandar por aquí sondas. O mierda. Tenemos un problema. Distancia larga. Claro. Pero es que aún así... Tiene bastante más ataque y defensa. Así que lo suyo va a ser una retirada. Vamos a intentar una retirada. Vale. Lo hemos conseguido. Bien. Conseguimos una retirada hacia... Hacia... El norte, entre comillas. Aunque aquí no hay ni norte ni sur. Vale. Hemos descubierto una nueva civilización. No sé cuál será. No está nada mal. Este sistema, por cierto. Grande Yermo. Bueno. Pues va a ser... Correcto. La civilización. Saltadores. Bueno. Esos son poderosos. Seguramente tengan toda esta zona. Así que hay que tener mucho ojo. Pero va a ser muy buena idea tener el sistema away. Porque está justo al lado. Así que para una posible... Posible enfrentamiento. Nos va a venir. Vamos a tener una... Otro enfrentamiento con... Esta gentuza. Con los Bodiani otra vez. Pero bueno. Se van a llevar una sorpresita. Venga a mí. Vale. Bueno. Para el Ilyssia apoyar la fe es una tarea esplendida. Pero cara. Es justicia que hagas una donación. Que no quiero donaciones. Quiero matarte. Esta es distancia larga, ¿no? Bueno, sí. El Benitor era distancia larga, ¿no? Sí. El Benitor 2 no. El Benitor 1 sí. Va a ser a distancia larga. Así que vamos a pegarle la paliza del siglo. A esta gentuza. Fijaos ahí. Todos los misilacos que le están llegando. Madre mía. Bueno. Se me ha ido un poco la cámara. Mira, 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 mira. Qué poco vas a durar. A ver qué llega. Hola, hermoso. Madre mía. Te están dando la paliza aquí. Te queda entre nada y menos. Bueno, porque hay como... asteroides helados por aquí, congelados. Está muy bueno. Mira cómo suena. Parece como una... No sé, suena muy raro. Te acabo de destruir muy fuerte. ¡Pumba! ¿Lo veis? Parecen como tablones. Es una cosa muy rara eso. Tendrían que arreglarlo, pero bueno. Es que parece muy extraño. O sea, parece incomodable. Néstor, juro. Bueno, hemos tenido alguna... Nada, nada. No hemos tenido nada. Esta es una sonda, pero no es nuestra, ¿verdad? No. Es de los Bodiani. Segadores. Expopiarles. No, verdad. Aumento de la población de la Unión Imperial. En Kiris. ¿Sería esa que hemos mandado? Puede ser. Es probable. Sistema es pica. Cuidado que aquí hay dos... Claro, nos estamos metiendo ya piratas. Sistema es pica. Vamos a ver qué tal está. Bueno, este tiene bastante polvo que podríamos conseguir. Bueno, no está mal. Bueno, el sistema en sí tampoco está tan mal. Como posible colonización futura, pues... Vamos a ver si conseguimos pasar de largo en el sistema es pica, porque ahí hay... Si no, ya nos destruyen esa... Flota. Vale, lo hemos conseguido. Perfecto. Vale. Analizar el pasado para mirar hacia el futuro. Gana cinco combates. Ten un mínimo de tres sistemas de nivel 2 o superior. Escuela de diseño de ciencia ficción. Hola. Esta está muy bien. Más 20 por sistema. Puf, pregusta de mantenimiento o la vida. ¿Quién es Yuri? Más cinco. Con anomalías. Hola. Este es muy bestia también. Voy a por este. Llegar cinco combates. Tampoco... Esa unidad de tu imperio, ¿vale? Héroe reclutado. Tiene un nivel bastante alto. Así que vamos a... Vamos a meterle esto. Le vamos a asignar al sistema... Delfinus, yo creo. El sistema Delfinus estaría guay. Y aquí vamos a crear una flota, ¿vale? Y la Venator se va a dedicar a proteger. 2.542 de defensa. 101 y 106. Buah. Es bastante tocha, ¿eh? La Venator 2. Es bastante tocha. O sea... A la Venator 1 la da por saco, si quiere. O sea, la revienta. La revienta bien fuerte. Por aquí, en el planeta Gemini. Estábamos haciendo esto. Lo vamos a meter en mercados porque... La cosa no está... Está un poco mala. Sinceramente. Aquí. Después de esto, ¿qué podríamos hacer? Meter siembra. Podríamos meter siembra o... Podríamos meter siembra para darle un poco más de vida a todo esto. Y luego, cuando terminemos las finanzas astrales, meter la siguiente mejora. Eso sería... Feten. Vale, muy bien. Terminamos las finanzas astrales. Perfecto. Cambios en la relación ahora cordial. Nuevo evento. Un millón de cosas que no he hecho. Un 20% de la comida se convierte en dinero. Vamos, en polvo. Pues me parece perfecto. Me parece fenomenal. El planeta Sahar. ¿Qué tiene el planeta? Ah, es la capital. Buah, pues tiene muchísima industria. Muchísima. Podríamos empezar una guerra. No sé qué opináis en los comentarios. Intentar crear una flota bastante tocha de Venators 2. O incluso centrarnos un poco más en las tecnologías militares. Y a partir de ahí, intentar liarla. Increíble. Pues la verdad es que están bastante desarrollados todos ellos. Hemos cronizado un nuevo planeta por aquí. El sistema Kiris. No está nada mal. Tiene bastante industria. Podemos especializar ya los planetas. En el tema polvo. Pero creo que no hay ninguno que pueda... Este... El planeta capital se podría especializar en ello. La verdad. Sí, es cierto. Podríamos especializarlo. En esto. Porque después de lo del supermercado e intercambio y todo esto. Pues va a petar bastante el tema dinero. Así que vamos a meterle especialización en intercambio comercial. Además de ser la capital. Pues bueno. Pues como que... Sí que podría dar el pego. Vamos a empezar a meter todas estas agencias. Para empezar a ganar dinero ya un poco más a saco. De hecho aquí vamos a meter primero colaboración pública y privada. Para el tema de ciencia. Y aquí lo mismo. Aquí. ¿Qué ha pasado? Ha explorado un 20% de la galaxia. Vaya. Interesante. Bueno. Uh. Planeta. Sistema Hamal. Cuidado con ese sistema que tiene cosas muy interesantes. Vamos a mandar dos exploraciones. Ha sido un éxito. Vale. 50 de influencia. Hora de comer. Vale. Muy bien. Curioso. Vale. Bastante bien. Vale. Pues vamos a pasar el trono aquí. Y ojo con el sistema Hamal. Que parece que está bastante bien. Vale. Grande mi terreno colonizable. Ojo. Ojo. Eh. Wow. Eh. Hay que colonizar este sistema ya. O sea. Caelum. Vamos a esperarte. Y te va a mandar. Va a hacer una nave colonizadora. Y luego vamos a hacerlo de siembra. Y las agencias. Va a ser bastante importante hacer ese. Colonizar ese sistema. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Posiblemente en el próximo episodio. Empecemos esa. Esa. Bueno. Ese. Esa preparación para la guerra. Contra los. Eh. ¿Cómo se llama? Saltadores. Sí. Que están bastante tochos. O sea. Parece que tienen un. Este sistema. El sistema Taurus. Es bastante. Bestia. Así que. Sería muy buena idea. Por cierto. Tenemos aquí un sistema nuevo. Vamos a echarle un vistacillo. Bueno. Los tóxicos son buenos. En el tema polvo. Eh. Pero bueno. Eh. Lo dicho. No sé qué opináis en los comentarios. Dejadme. Vuestras. Eh. Bueno. Vuestras opiniones. Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Si ya sabéis. Como siempre. Hazle un buen like. Suscribíos. Compártelo a vuestros amigos. Y en la descripción. Tenéis el videojuego. Un precio muy. Muy barato. Así que nada. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Chao.